Por su calidad y precios, Tijuana es el lugar donde más gente se opera en todo México. Te revelaré mi lugar favorito donde me hice unos pequeños retoques y la verdad me hicieron sentir muy cómoda y segura. Y hoy quiero que tú te sientas igual. Si quieres operarte la nariz, ponerte un poquito por aquí, un poquito por allá, hacerte talipo o cualquier arreglito que tú quieras, ellas son las mejores de todo México. Body by Plastic es una agencia de coordinación. Te acompañamos en todo tu proceso desde que estás pensando en realizarte una cirugía hasta que finalice el proceso. Siempre que acudas a una consulta o que nos pidas información, te vamos a dar certificaciones de nuestros cirujanos, los puedes consultar en la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y te ayudamos a resolver todas tus dudas. Somos intermediarios para que tengas una experiencia inolvidable. Mándales un mensaje de WhatsApp para una consulta gratis. Y si les mencionas este video, te darán un súper descuento.